Se espera que el mercado de energía solar de base instalada crezca de casi 2.000 gigavatios en 2024 a más de 5.000 en el 2029 por políticas gubernamentales favorables, la disminución del precio de los paneles solares y su costo de instalación. En Pakistán los colocan en los techos para garantizar el suministro. Mahamad Wakaz es uno de los tantos pakistaníes que instalan paneles solares en los techos. Las tarifas van a seguir aumentando, no van a bajar. Por eso me decidí por los paneles solares. Los paneles solares también le ayudan a garantizar su suministro eléctrico. La red eléctrica en Pakistán no es muy estable. Hay cortes de electricidad muy a menudo y por eso recurrí a fuentes de energía alternativas, un sistema de suministro ininterrumpido o un generador. Pero cuando las temperaturas en Karachi superan los 40 grados, tengo que cambiar de una fuente de energía a otra. Con la energía solar, en cambio, sé que una vez instalada me servirá por 15 años. Algunas empresas e industrias pakistaníes también se decidieron por la energía solar. Bombas de agua, agricultura, industrias, casas privadas, donde quiera que vayas verás energía solar. Todos los que tengan un tejado y luz solar optan por la energía solar. El gobierno también fomenta el traspaso a la energía solar. Hemos comunicado nuestro apoyo a las grandes empresas locales. Deberían fabricar aquí los paneles y montar una industria solar aquí. No necesitamos importar. Los ayudaremos a conseguir terreno, con los impuestos y en todo lo que podamos. Solo el 5% de la electricidad generada en Pakistán procede de energías renovables. Los combustibles fósiles siguen constituyendo el 63% del suministro. Pero no son solo los beneficios a corto plazo, como el costo y la fiabilidad, los que impulsan esta transformación. Pakistán es uno de los países más afectados por el calentamiento global. Con este cambio gradual a las renovables, Pakistán espera contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.